Tu café favorito tiene muchos rostros. Estimado Paco. Marta. Victorina. No tenemos el gusto de conocernos. Pero todos los mexicanos estamos orgullosos de ti. ¿De ti? Y de ti. Orgullosos. 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 Ya que eres tú el que cuida de nuestro café. Ojalá también lo estés de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Son nuestro orgullo. Orgullosos.